En el Lugar Santísimo le da la bienvenida a nuestra iglesia en Bogotá, Colombia. Gracias por seguirnos, por escucharnos, por sintonizarte con Dios, con nuestros podcasts y gracias por darles like. Profetizamos y proclamamos y declaramos en estos tiempos, en este mes que estamos profetizando y declarando la Palabra de Dios. Recordándoles que la Palabra de Dios es para exhortar, consolar y animar. Génesis capítulo 15 versículo 1 No temas, Abraham, o no temas como te llames, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Abraham había hecho caso al llamamiento de Dios y ahorita estaba angustiado porque no veía muchas cosas. Pero el Señor le dijo, no temas porque yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Para Abraham no tenía un heredero y le parecía difícil que Dios le había dicho que lo bendeciría y no había sido todavía bendecido. Y él cuestiona a Dios, pero Dios en su misericordia, en su gran amor, lo que él prometió, lo cumple. La recompensa que Dios tiene para cada uno de nosotros es real. El Señor ha prometido recompensarnos y bendecirnos y no dejarnos nunca ni un instante porque él quiere bendecirte donde quiera que tú vayas y donde quiera que tú estés. El Señor dice que el que ha dejado padre, madre, hermanos y todas las cosas por él será recompensado cien veces más de lo que tienes. Entonces la recompensa viene, sé fiel, persiste y sigue tomado de la mano del Señor porque la recompensa sí está. Él lo ha prometido, sigue caminando por su camino creyéndole a él porque él es tu escudo y vas a ver que la recompensa de él es grandisísima. Deja que él siga obrando en tu vida y que lo que estás haciendo lo hagas con excelencia para el Señor. Descansando en él y poniéndote el escudo de la fe sobre tu mente para que tus pensamientos vayan cautivos a la obediencia a Jesucristo. Oro por ti donde quiera que estés y proclamo el escudo de Dios sobre ti, sobre tu cabecita, sobre tu mente para que tengas pensamientos de bien y de paz. Y declaro sobre ti que la recompensa que viene para ti es grande, que el Espíritu de Dios trae vida sobre ti, sobre tu casa y sobre todo lo que posees, bendiciendo tu empresa, tus trabajadores, tu casa y toda tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. Un feliz miércoles.